Hola, muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo, el día de hoy es el Día de las Madres, estamos aquí en Sol de Mar, Rojo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, pues el día de hoy, avisarles a la gente que Sol de Mar está aquí en Avenida Constitución número 635, aquí a una cuadra de Plaza San Fernando, y el día de hoy tienes una, pues unos regalitos para la gente que nos está viendo, ¿verdad? Ahora sí que les va a ir a toda madre, este sí, para celebrar el día tenemos unos perfumes que estaremos, de hecho, aquí haciendo la tómbola y la rifa más bien con ustedes, digo, para que vea toda la gente que es súper legal, de hecho, por eso los invitamos, aparte de que los invitamos a que vengan a comer, digo, vale la pena, porque los perfumes, pues ahorita les vamos a hacer unas tomas de cuáles son, aparte de que van a disfrutar la comida, como siempre, al 100%, Bueno, está súper fresco, delicioso, digo, es que, ¿qué les puedo decir? Que se vengan, que se vengan Y con este calorcito se atojan unos camarones, unos pescaditos Unos camarones, unas micheladas, unas aguas de las que aquí, pues nos marcan las características que tenemos que, es que todo está súper rico, digo, la verdad es que tú lo sabes y la gente que ha venido lo sabe Uy, está totalmente bien el día de hoy Gracias a Dios, fíjate que hemos tenido mucho éxito, digo, aparte de este día, todos los días hemos tenido, gracias a Dios, mucha gente Pues, ¿vamos a ver los perfumes? Vamos, adelante, pásenle Vamos a pasar, ahorita, ya la gente ya se está deleitando con su comida, está muy rico, amigos de Archivo Digital, así que si tienen vuelta, tienen chance de venir aquí a Sol de Mar, vengan ¿Aún pueden alcanzar a reservar, Rojo? Este, sí, nada más ahorita tendrán que hacer un tiempo de espera, yo creo que de unas 15, 20 minutos, pero sí que se dejen venir A ver, platícanos de los perfumes Mira, los perfumes, obviamente 100% originales, vaya, hay que decirle a la gente, digo, lo hacemos con mucho cariño, como parte de agradecimiento también a todos los que nos han apoyado Y aparte para festejar el 10 de mayo Platícanos de la dinámica, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la dinámica? Ya tenemos los nombres ahorita de las mamás que van llegando mesa por mesa Vamos a hacer los papelitos, los registramos frente a ustedes Y en la tómbola, yo creo que, pues, va a ser mano santa, a lo mejor nos agarramos de alguna mesa que meta la mano Y un niño, algo así, y pues a darle Digo, todo, ya lo vemos, yo creo que, ¿qué? Como a las 4, 5, hacemos, a las 5 Ya que todo el mundo haya comido, los que estén, los que, que estén relajados, pues, vaya Y qué mejor que después de comer se traigan, se lleven un regalito, ¿no? Imagínate, perfumaditos a su casa se van a ir, perfumadas, perdón Y qué mejor que se vayan aquí a Sol de Mar, la verdad, la comida está muy rica Y platícanos, ¿cuál es el menú del día? La atención, bueno, el menú del día, ahora sí que tenemos, pues, de todo, camarones, pulpo, cocteles, tacos, empanadas Este, qué, un sinfín, sí, la verdad que sí Déjense venir para que los prueben Pues déjense venir, amigos, Archivo Digital, festejen a las madres, y que no sean solo el día de hoy, que sean todos los días Claro, todos los días, aquí estamos a la orden Pues, te agradecemos, Rojo, haz la invitación No, les agradezco a ustedes, gracias por venir a visitarnos y, pues, hay que esperarnos para la sorpresa Vengan, está muy, está muy rico, está muy rico La verdad, ahorita les vamos a tomar una foto cuando estés comiendo Les agradecemos aquí a Kike Murguía, acá en la producción A la señora Marta, que está de aquel lado, que está festejando el día También a Jeremy, y acá al equipo de Archivo Digital Así que, un saludito a todos, vénganse a comer, a disfrutar del sol de mar Les agradecemos y feliz día de las madres a todas Adiós